bienvenidos a un nuevo vídeo continuamos con el análisis mensual del alza de precios en los autos más vendidos y bueno amigos comenzamos con la nissan keeks la cual no tuvo un incremento en sus precios la siguiente es la toyota rapford la cual tampoco ha incrementado sus precios y pasamos con el siguiente auto el cual es el renault quit donde podemos observar que este no tuvo un incremento de precio el siguiente auto es el mazda 3 sedán donde podemos observar que este no tuvo un incremento en sus precios a continuación tenemos al honda city el cual tampoco tuvo un incremento sus precios pasamos con el siguiente auto la cual es la mazda cx-5 donde podemos observar que ésta tampoco ha incrementado sus precios y el siguiente en la lista es el suzuki swift donde podemos observar que del primero de febrero al primero de marzo para todas las versiones aumentó desde los 5 mil pesos hasta los 15 mil pesos a continuación tenemos a la hyundai creta la cual no tuvo un incremento en sus precios pasamos con la kia sportage la cual tampoco ha incrementado sus precios el siguiente auto es el toyota corolla el cual tampoco ha incrementado sus precios a continuación tenemos a la ram 700 la cual tampoco ha incrementado sus precios a continuación tenemos a la nissan x-trail y sorpresivamente del primero de febrero al primero de marzo para todas las versiones aumentó desde los 12 mil pesos hasta los 28 mil pesos continuamos con el foro figo sedán y sorpresivamente este coche desde el primero de noviembre hasta el primero de marzo sus precios se han mantenido estables pasamos con el seat ibiza el cual del primero de febrero al primero de marzo para todas las versiones aumentó desde los 7 mil pesos hasta los 13 mil pesos por último tenemos al mazda cx 30 el cual no tuvo un incremento en sus precios y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy y no se pierdan la parte 2 del alza de precios en los autos más vendidos en méxico y y y y y